¿Qué es el Partido Socialista y el Partido Popular? Exactamente todos esos acuerdos no escritos que existen entre el PNV, el Partido Socialista y el Partido Popular. Este país está cansado del funcionamiento de determinada clase política, de la clase política convencional y queremos saber exactamente cuáles son esos acuerdos y queremos que dejen de funcionar de una vez por todas.